Todos han visto que Cocoro ha propuesto el partido, tiene buen toque el balón, en cierto momento nosotros no le dejamos jugar al equipo rival y Águila es un gran equipo, hay que respetarlo como tal y por lo tanto me voy contento, me voy conforme con el rendimiento que han hecho el Cocoro. Contento con esta victoria que se nos da en esta tarde, sabíamos que era un arranque muy complicado, un equipo de que el torneo pasado no se le pudo ganar y nada la verdad que muy contento con el trabajo de todos mis compañeros y la verdad que muy satisfecho por el resultado. Ahora nos sacamos esa finita que a veces todos dicen, la verdad que Brian viene trabajando de la mejor manera, se está cuidando, está demostrando que quiere estar en un lugar acá y la verdad hoy demostró, dándonos el triunfo, tratando de la mejor manera y bueno, ahora jugamos con Liberal, hay que cerrar la serie, venimos 4-2 allá y después con Firpo es un clásico, hay que ganarlo, es la mejor manera y bueno, tampoco la banda se va a ir soltando y va demostrando el fútbol que demostró el año pasado, la verdad que mucha presión pero es una presión muy linda, hay que aportar el granito de arena, hay que hacer el mismo y trabajar de la mejor manera para poder aportar al equipo. Para hacer el primer partido fue bastante bueno, nos tenemos que ir conociendo más, creo que con los partidos vamos a ir mejorando mucho y vamos a luchar por el objetivo, sabemos que no tenemos que hacer fuerte de local, así que con nuestra afición y todo, así que seguir trabajando para lograr los objetivos, como te digo. Es el comienzo de un nuevo campeonato donde los equipos no están totalmente sueltos y hay que llegar a lo mejor posible y esas son de las razones porque a veces los jugadores no están en su mejor expresión, pero también contentos por el resultado porque al final venir a una cancha difícil ahora, yo creo que a otros equipos les va a costar también venir a jugar a Sonsonate, por lo que esperamos nosotros que hagan por el bien del fútbol para que haya más equipos competitivos de este nuevo campeonato. Creo que lucimos muy bien, como dicen ustedes, Alianza se encuentra con una carambola, un milagro ahí, verdad, algunas veces se ha ganado y nos tocó a nosotros ellos ganarle, la única que ya estuvieron más claras fue esa, pero de lo contrario, pues mi equipo muy bueno, tenemos 18 días de estar trabajando juntos y vamos de a poco a poco. Me gustó el equipo porque jugamos de tú a tú con ese equipo, pues y por ahí tuvimos también opciones, otras decisiones quizás arbitrales que no me quiero meter porque luego soy sancionado por algunas veces las declaraciones que uno da aquí a los medios, pero creo que no fue muy parejo el arbitraje. No nos midieron con la misma vara, siempre protegen a los grandes, algunas faltas a Polo, a la ley, no éramos sancionados de la misma forma, pero como dice, en el mejor momento nos cae el gol. Cuando nosotros estamos queriendo anotar, ya se nos había anulado un gol legítimo, verdad, de Polo. Ahí pasaron las tomas y el línea se equivocó. Vamos por buen camino. Felicitar a los muchachos el buen trabajo que tenemos. Alianza tiene tres años de estar casi juntos, nosotros tenemos 18 días. Vamos por buen camino. Bueno, un partido duro, donde llevamos el peso del mismo, nos lo abrieron rápido, con una aprieta detenida, lo empatamos rápido, tuvimos un buen volumen de juego, tal vez en primer tiempo, en la segunda parte también nos faltó algo de profundidad, pero siempre es difícil cuando un equipo juega tan retrasado, tan juntas y ordenado, vulnerar esas líneas, ¿verdad? En el segundo tiempo la tesitura fue la misma, el equipo tenía paciencia, buscamos con los cambios ganar en mayor profundidad con Albarenga y con Cienfuegos. En definitiva, otra vez una aprieta detenida nos vuelve a poner debajo del marcador y el equipo mantuvo la calma, la compostura y pudimos rescatar un punto. Cuando no se puede ganar, no hay que perder, hay que tratar de no perder y el equipo no claudicó jamás. Sabemos que tecla solo entra en sociedad, solo entra tocando, no entra en pelotazo, así que obligábamos a que ellos tuvieran el balón pelo lejos de nuestra área, resultó porque un punto es motivo de alegría para nosotros. Hay que respetar lo contrario, no jugamos contra cualquiera. Hoy día estamos en clausura, cada puntito que se gana es motivo de satisfacción y principalmente cuando se gana de visita. No es que me tiren mucho atrás, es que tecla me empujó para atrás con su forma de jugar. No teníamos que ser ahí. Y que te meto un gol en 40 metros, es difícil. Así es que estoy contento con el rendimiento de los muchachos, felicito a ellos, doy gracias a Dios. Y eso es motivante y nos anima para, nos levanta el ánimo para seguir el torneo de mejor forma. Positivo los tres puntos, importante sumar de local. Si quizás no satisfecho con la concreción del primer tiempo, porque tuvimos muchas llegadas, muchas situaciones de gol, remates, una gran cantidad de jugadas estacionarias. Y creo que tendríamos que haber el primer tiempo terminado más cómodos en el marcador, ¿no? El que piense que Firpo va a ser fácil, pues, se puede llevar su sorpresa ese torneo. Como todos los partidos y como todos los equipos, hay que trabajarlos y hay que ganarlos. Ya ayer vimos una muestra con Sonsonate, Ail, así que no va a ser fácil el torneo. Es el torneo de cierre y se definen muchas cosas. Así que cada partido hay que trabajarlo. Repito, yo estoy, digamos, satisfecho, contento con el volumen de juego del primer tiempo, más no con las situaciones generadas y solo el gol anotado en la primera mitad. Pero esto comienza, ¿no? Hay que seguir mejorando, sobre todo ese aspecto de la concreción, porque nos pasó el torneo pasado y hoy iniciamos con ese tema. Generamos un buen volumen, pero esa concreción es la que nos falta, ¿no? Que evidentemente también es la que buscamos con la venida de los extranjeros. Queríamos sumar, lastimosamente no pudimos, pero esta apenas comienza. Tenemos la revancha la próxima semana y primero digo que en casa lo debemos respetar. El árbitro pitó bastante bien, fue de concentraciones de nosotros, lastimosamente una tuvieron y la metieron y nosotros tuvimos y no aprovechamos, pero esperamos que en el siguiente partido tengamos la revancha de los tres puntos. Sí sabemos que en casa nos tenemos que dar a respetar, sabemos que fue un equipo grande, pero deja jugar y esperamos aprovechar la oportunidad y poder ganar partido. Contento, la verdad que creo que tenemos mucho aún por mejorar, es un grupo que se está conociendo recién y que gracias a Dios creo que estamos tomando la idea del profesor, con muchos errores aún, pero eso se trata del torneo, a medida que vaya avanzando la fecha, creo que nos vamos a ir entonando. Contento por el esfuerzo que se hizo, por la entrega, al final se nos complicó un poco ya que con la lesión de Harold creo que ya no teníamos mucho quien aguantar adelante, con quien desahogar, pero importante porque empezamos con un triunfo en casa que creo que el torneo anterior costó mucho. El uniforme fue inscrito el día miércoles, el miércoles este uniforme fue presentado aún con el escudo de San Vicente o el escudo de Independiente, sin embargo no dijeron nada. Una vez ellos vieron que nosotros presentamos al patrocinador Claro, el día viernes empezaron estos problemas y nos dijeron que le borráramos el logo de San Vicente, lo cual lo hicimos con tinta negra para poder salir esta tarde con ese problema. Luego el árbitro me dice que a menos que le ponga el escudo de Audaz va a permitir el juego. Entonces ustedes acaban de ver, han sido testigos los que han estado allá en la tribuna conmigo, todo lo que hemos corrido para lograr terminar con este problema. Ya si esto no se da, yo no entiendo, o sea, qué es lo que espera la federación si al patrocinador, esta no es una buena noticia para mi patrocinador, obviamente lo que están haciendo es alejando a la gente que quiere apoyar el fútbol, a la gente que quiere venir a aportar el fútbol. Después de tanto esfuerzo que se ha hecho para que se pueda sacar el juego y haber hecho su capricho, porque este no es más que un capricho, conversé con el presidente de la federación y me dijo no te preocupes, ahorita voy a hablar con ellos, pero en realidad no sé qué pasa. Y le hago un llamado de verdad a mis compañeros que están representando a la liga, en la federación, que ellos tienen que pronunciarse o seguir o hacer otra cosa, porque no pueden estar ellos siendo cómplices de esta situación. Fue un error administrativo de parte de ellos, creo que saben muy bien las bases de competencia, tienen un señor de la casa que es el licenciado Campos, que creo que conoce muy bien todo el que estáis de maneje, de cómo se dan estas situaciones. Así que nosotros solo esperamos de que la liga tome una decisión, no podemos decir que los tres puntos van de nosotros, pero también nosotros hemos cumplido para venir acá y hemos venido con nuestro uniforme como se debe. Ellos fueron los del impasse, así que no sabemos qué es lo que va a decidir la liga, pero esperamos de que estos desórdenes solo aquí en El Salvador se dan. Yo creo de que es lamentable esto que pasa acá, que por un error de ellos mismos no podamos jugar y yo creo de que la afición también merece respeto, ha pagado su entrada y el error ha sido de ellos, pues independientemente haya sido involuntario o ya agrede, pero la verdad que esto no se puede dar en este tipo de eventos, especialmente en la primera división.